muy buenas chavales vamos a ver un humo que se utilizó en el partido de team liquid contra crew en el que link lanza un humo one way muy interesante en las puertas de ascent que creo que debéis saber todos los que venís a men ojo o sea como a la ronda yo pues eso a cada tiempo fijaos como vale vamos a posarlo cuando lo veamos es que es bastante bastante interesante este one way miradlo veis ahora mismo como estamos way fijaos que justo está aquí subida aquí arriba de acuerdo está aquí apoyado y deja nada más que ver un cacho si tú te pones aquí puedes ver los pierdas personas que pasan sin que te vean desde esta posición de aquí aseguro que vas a poder hacerlo muy bien lo vamos a ver ahora de acuerdo vamos a ver igualmente lo que hace aquí se cuela entre todos los humos de acuerdo y se coloca una buena posición el que veáis esto justo estoy aquí es como como queda este hueco de aquí vale así que me voy a meter en la partida y vamos a ver cómo lo hizo vale para lanzarlo tiene que quedarse apoyando aquí en esta parte de arriba vale no tiene que ser mucho más arriba porque si no va a quedar demasiado alto así que va siendo por aquí y aquí se va a quedar perfecto para que tú le veas los pies a la gente según está pasando y demás historias si te asomas mucho pues no es un one way real porque te pueden ver ellos también a ti los pies así que quédate por esta parte cuando va a venir bien este humo en un post plan de acuerdo va ser un post plant no cuando quieras entrar porque cuando quieras entrar como dicho te pueden ver entonces de ahí te pueden matar utilízalo para después del plante sobre todo cuando se escucha es que están rompiendo la puerta para tiras el humo y lo tienes mucho más sencillo para intentar evitar que os hagan el rush por aquí también efectivamente hay que tener cuidado con la parte de heaven tienes que tenerlo cubierto con una persona con la persona adelantada alguien ahí me da igual como sea pero el caso es que tú puedas mirar desde aquí con total seguridad si de repente no puedes mirar pues tienes un problema pero este one way está muy bien para evitar el apoyo desde la puerta así que nada espero que os haya gustado aquí la derecha tenéis el vídeo que youtube indica que os va a gustar más de mi canal te aconsejo que si quieres que le eches un vistazo a ver si es verdad y oye me vas contando vale un abrazo y hasta el siguiente vídeo